Entonces tengan cuidado con personas así, ya sean hombres o mujeres que nunca quieren reconocer sus errores y sus mentiras, sus asesinatos, sus adulterios y sus mañías siempre por querer inducirlos a ustedes a que sean sus esclavos, porque esa es la palabra, que sean sus sirvientes, mientras ellos se enriquecen por su propio esfuerzo de ustedes, no comparten porque son egoístas las ganancias de la misma manera, que deberían de compartir en partes iguales, y además tratan siempre a ustedes de hacerlos pecar. Es una persona que no está obviamente iluminada, o que no está obviamente siendo una persona honesta y una persona apta para llevar el ejemplo y guiar a un pueblo o a una ciudad o a un país, mucho menos a un continente o a una humanidad en todo el planeta. Eso lo hemos visto como sabemos muchas veces, no nada más en Hitler, sino en muchos dictadores. a lo largo de la historia de reyes, incluso también desde el mundo antiguo, son personalidades muy peligrosas, son personalidades extremadamente crueles, extremadamente insensibles, extremadamente deshonestas y extremadamente deshonestas y extremadamente egoístas y falsas. No, no se dejen engañar por ese tipo de personas. Tengan cuidado con ese tipo de personas, no lo sigan en lo que quieren, no les hagan caso, si, y no les den su esfuerzo y su poder y su tiempo a ese tipo de personas, porque nunca se los van a agradecer, hagan ustedes lo que hagan, aunque sea toda su vida, nunca les van a agradecer a ese tipo de personas y nunca les van a pagar lo justo a ese tipo de personas. Nunca los van a dejar avanzar ese tipo de personas por el egoísmo que tienen y nunca los van a dejar poder progresar igual que ellos, pero otra vez por el egoísmo y por la vanidad que tienen dentro de ellos. Traten siempre mejor de seguir a Dios en sus mandamientos como Jesús nos puso el ejemplo hasta el final, aunque no sean perfectos porque nadie somos perfectos. Pero es mucho mejor que ustedes sigan el ejemplo en su vida de Jesús, por ejemplo, en la obediencia a Dios en los mandamientos sin matar a nadie, igual que Jesús, a que sigan a un loco o a una loca a la guerra, al infierno prácticamente, como sucedió con Hitler en la era nazi, y ahorita quiere resurgir nuevamente la era nazi. Ya lo vimos con la guerra en Ucrania, que quieren volver a tomar los países que conformaban la Unión Soviética para demostrar a los nazis que siguen vivos a lo que era el pueblo soviético. Entonces, mientras Estados Unidos les dé apoyo a los mismos nazis, los peligros del fin del mundo y de una gran y última guerra no se van a acabar. El segundo país nazi en el mundo es Estados Unidos. Está lleno de arios también. Y si no fuera por la Unión Soviética o por Rusia, pues quién sabe ahorita cómo estuviéramos. Gracias a Rusia y a la Unión Soviética, recuerden ustedes que Alemania y Hitler no triunfó en su ideal de crear un imperio por dos mil años, como él aseguró que se iba a crear. Al final de cuentas, Hitler escapó y abandonó a su propio pueblo, a su propia gente, a sus propios camaradas, a su propio ejército, y a sus propios camaradas, y a sus propios camaradas, y a sus propios camaradas, a sus propias mujeres también, y utilizó a todos. y hay miles de personas así, igual que Hitler millones de personas con las mismas tendencias satánicas, de ocultismo y de locura por el poder entonces tenemos que estudiar lo más posible la historia de la humanidad cómo se viene dando y las experiencias y malas experiencias con personajes así, para no estar repitiendo una y otra vez los mismos errores y poder realmente avanzar y evolucionar en la historia también tenemos que identificar a las personas obviamente que siguen a ese tipo de locos y que al final ese tipo de locos que ustedes los vieron tan serios y con un carácter supuestamente tan rudo o tan cruel al final esas personas resultan ser las personas más cobardes y también las personas más infantiles que al final a muchos nos provocan lástima de cómo termina y así nos lo dice la propia palabra de Dios en la Biblia lo dice una y otra vez el Levítico y el Deuteronomio nos dice Dios en su palabra que no seamos rebeldes ante sus mandamientos como los niños de kinder o de párvulos porque en realidad las personas que son rebeldes a los mandamientos de Dios una y otra vez aunque tengan 50 o 80 años o lleguen ancianos parecen todavía como unos niños de kinder que no alcanzaron nunca la madurez esa es la realidad porque siempre fueron igual ladrones mentirosos asesinos adúlteros algunos llegaron a ser homosexuales lesbianas sofílicos incestuosos unos llegaron a la pedofilia o a la prostitución infantil a la idolatría a veces de ellos mismos y a estar mezclando cosas inmundas en la comida en los cosméticos en los medicamentos vestirse sexy cambiar espíritus manipular el habla hoy con el carb y los movimientos de los niños para después castigarlos a golpes y matarlos y dárselos a comer a otros niños en los dulces no duden que hay gente así de insensible y de fría y de increíblemente demoniaca porque esa es la palabra son personas demoniacas y si ustedes no tienen cuidado con ese tipo de personas se los van a llevar al infierno porque ese tipo de personas practican el ocultismo y en el ocultismo hay una serie de herramientas y secretos muy muy sofisticados para que aunque esas personas parece que que son pecaminosos toda su vida si lo si pecan pero de una manera muy inteligente si de una manera muy técnica como es eso pues como ya lo hemos hablado manipulando a las masas a su beneficio y haciéndolos pecar a ellos una y otra vez a las masas de una o de otra manera pero ellos a la mera hora si ustedes los observan no no pecan tanto incluso hay políticos hoy en día que al menos en mi percepción se ve que están manipulados en su habla y en sus movimientos como máquinas tengan o no tengan su espíritu en su cuerpo si entonces si ustedes analizan con la neurociencia hoy en día y con el heart o el electromagnetismo y sus frecuencias en el cerebro y en el cuerpo de una persona o de un de un animal lo pueden hacer moverse o hablar una persona le hace decir una palabra o dos o tres o veinte y otra persona después le hace hablar otras dos o tres o veinte y luego otra y luego otra al mismo individuo y luego otra y luego otra y luego otra y al final ese individuo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos como un presidente o un dictador o un maestro o incluso un familiar esa persona no está pecando cuando está echando una bola de mentiras a todos por precisamente lo están moviendo entre muchas personas y lo están le están manipulando el habla recordemos que existe también la neurolingüística hoy en día ¿sí? entonces su pecado no es tanto obviamente igualmente las personas que acostumbran también el sexo pecaminoso como lo vemos todos los días en todas partes en la pornografía en las revistas en internet en las redes sociales en las redes sociales en la en la misma calle ¿sí? igualmente toda esa gente que vemos practicando el sexo continuamente y de todas las maneras posibles tengan cuidado también porque ustedes si los ven pero no los ven todos los días hacer eso lo harán una o dos o tres veces muchos de ellos y filmarán su video pornográfico y los subirán a internet para que ustedes lo vean y ustedes se vayan también a hacer lo mismo pero esas personas lo hicieron una vez o dos veces o tres veces y entonces si pecaron pero no es lo mismo de que ustedes lo imiten y se pongan a hacerlo todos los días durante años ¿sí? entonces ustedes obviamente se van a ir con el engaño pensando que como los demás lo hacen y no les pasa nada pues ustedes también lo van a poder hacer sin que les pase nada sin que se vayan al infierno o sin que se enfermen de sida o de gonorrea o de sífilis o de herpes que es ahí donde otra vez se comprueba las advertencias que están en el Levítico sobre los los mandamientos del sexo que Dios nos prohíbe ¿sí? ahí claramente en el Levítico indica que Dios manda castigos a todas esas personas con enfermedades y la muerte y el infierno después de la muerte a todas las personas que no obedecen esos mandamientos sexuales o de la comida o de la idolatría principalmente o la brujería entonces vean la serie de engaños y de ciencia que hay en el ocultismo para que ustedes pequen en su cuerpo con su mismo espíritu toda su vida mientras los ocultistas o los mismos satanistas y las mismas brujas sí pecan pero pecan poquito por los mecanismos secretos que tienen en sus sectas ¿sí? yo nunca he pertenecido a ninguna secta pero sí me he dado cuenta de muchas personas que tienen ese tipo de secretos ¿sí? hay personas que pertenecen a sectas no oficialmente satánicas pero sí podemos citar a sectas como la secta de 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 el School and Bones de Estados Unidos que se dedican a viciar a los jóvenes desde la universidad para que tengan sexo pecaminoso ¿sí? y para que vendan y consuman productos y apoyen empresas con sus productos inmundos y satánicos que Dios prohíbe en la comida en los medicamentos y en los cosméticos y en la pornografía entonces eh 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 tienen ustedes que analizar también eh cómo funciona la la economía y por qué tienen tanto dinero muchas personas pero a qué costo ¿sí? muchas veces les cuesta el alma que se va al infierno ¿sí? y hay personas sumamente inteligentes que sí pecan pero poquito o pecan mucho pero eh manipulados por neurociencia y por por frecuencias ¿sí? en sus cuerpos y en su habla y cambiando espíritus ¿sí? para eh darles a ustedes la apariencia de que no les pasa nada y que ustedes pueden hacerlo y y no les va a pasar nada igual que a ellos ¿sí? pero obviamente ustedes no los van a estar manipulando eh para que sí pequen ustedes pero que no sean sus movimientos ni sus propias palabras en realidad sino nada más están utilizándolos a ustedes con su propio cuerpo y su espíritu pero hay una serie de frecuencias alrededor que los va a estar moviendo para que hablen mentiras y estén pecando eh de muchas maneras ¿sí? sin que les pase nada a ustedes entonces chequense ese tipo de 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 secretos que ahora se pueden hacer eh por la ciencia moderna eh con las frecuencias y con la neurociencia o el karma ¿sí? esas 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 son eh eh cosas que como les vuelvo yo a reiterar yo no he pertenecido a ninguna secta pero sí me he dado cuenta de ese tipo de 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 gente que utiliza ese tipo de técnicas incluyendo políticos eh incluyendo industriales o incluyendo eh mafiosos incluso la misma gente de la fama ¿sí? hay muchos videos en youtube y ustedes los pueden ver eh que hay niños que están tocando el piano como Mozart a los tres años ¿sí? o tocando la batería eh como eh John Bonham de Led Zeppelin a los eh cinco años o a los tres años también cuando apenas empiezan a caminar muchos niños en realidad entonces es imposible que un niño de tres años eh tenga esas facultades es puro electromagnetismo y mentalismo en realidad los están moviendo eh por fuerzas eh electromagnéticas adultos a esos niños y muchas veces los están moviendo también para prostituirlos ¿sí? o para que eh bailen o o sean sexys y se vistan sexys y hablen sexys ¿sí? hoy en día en Rusia a las niñas las consideran unos símbolos sexuales por el heart por las frecuencias ¿sí? y son estrellas porno muchas niñas de cinco años ya son estrellas pornográficas en Rusia incluso el premio eh hoy en día en Rusia a las niñas eh más hermosas del mundo y muchas de ellas son en realidad prostitutas del heart pero lo que mucha gente no sabe es que esas niñas no tienen el pecado en realidad porque las mueven con frecuencias con neurociencia como ahora le dicen con el heart ¿sí? todos sus movimientos todos sus eh poses eh desnudas y todos sus actos sexuales desde la niñez son eh movidos por el heart por frecuencias entonces si ustedes dicen eh pobre niña eh mira eh es una prostituta y se va a ir al infierno ¿sí? hay que salvarla tengan cuidado porque hay mucha ciencia detrás de una niña así prostituida y los van a estar haciendo pecar a ustedes aunque ustedes estén tratando de ayudar para salvar a una niña y esa mafia del heart en Rusia nadie la ha podido frenar ni la ha podido quitar prácticamente ni la CIA ni Estados Unidos ni la Unión Europea ni la OTAN ni los alemanes ni nadie ¿sí? el gobierno de Rusia sigue siendo eh parte de la mafia rusa en realidad y de lo que era la el KGB o el KGB cuando en realidad eh son los que eh más deberían de hacer las cosas bien para ponernos el ejemplo a todos en el mundo y mantener un mundo limpio y ordenado y y tal vez no santo pero sí eh no tampoco tan 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 demoniaco ¿verdad? igual que Estados Unidos debería de ser un país ejemplar para todos ¿verdad? y no lo son igual la Unión Europea debería de ser países ejemplares para todos y no lo son lo que está sucediendo ahorita es lo mismo que le sucedió a Roma o a Egipto o a Grecia se están pudriendo en sus propios pecados en su propio poder ¿sí? y están cayendo esos imperios por sus propios vicios ellos tienen toda la tecnología para hacer el bien y no lo hacen esa tecnología la están usando para el mal desgraciadamente también y mucho algunas veces más para el mal que para el bien y es ahí donde la humanidad se empieza a perder y al parecer Dios nos empieza a exterminar porque ya no hay almas que puedan pertenecer al reino de la luz o al mundo espiritual de la luz que a muchos nos consta y lo hemos visto entonces es como como si Dios ya no no viera un un verdadero fin en la humanidad y empieza a exterminar increíblemente y aunque suene esto fantasioso a la humanidad la empieza a destruir por nueve enfermedades cataclismos maldiciones de los de los padres a los hijos y a los nietos y bisnietos recordemos que la Biblia nos dice que Dios bendice a los que lo obedecen en sus mandamientos si hasta la por mil generaciones y maldice a los que son rebeldes a sus mandamientos hasta la tercera cuarta y quinta generación eso ustedes lo lo pueden ver en los hijos de muchas personas que hicieron mucho mal de que en realidad ellos también son infelices y están llenos de pecados porque heredaron fortunas y riqueza de padres o de abuelos mafiosos políticos ladrones y asesinos satanistas y mazones y también gente como los grandes industriales de muchísimo poder y dinero pero como fabricaron y como fabrican su riqueza y su fortuna esas son las lo triste de la historia de que necesitan enfermar y matar a millones y venderles medicamentos a veces mortales para supuestamente curarlos cosa que es una farsa muchas veces y así así fabrican sus fortunas muchas muchos grandes empresarios incluyendo los Rockefeller o los Rothschild o los Whitney o los Sachs o muchas otras familias que ahorita se me van los apellidos también de judíos ya sean judíos europeos o judíos americanos o norteamericanos o judíos rusos eso esa es la la realidad que yo como un cristiano se los comparto a ustedes no duden de que esas personas pagan también si no en este mundo pagan en el mundo espiritual y si no pagan ellos pagan los hijos y si no los nietos y mis nietos la 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 justicia divina le llega tarde o temprano a la gente creanme si es totalmente real también si hay muchos mecanismos para evadir la justicia divina pero de todas maneras tarde o temprano le llega de una o de otra manera a mismo como les he comentado en estas pláticas a mismo Carlos Salinas de Gortari se le ve ya incluso con otro espíritu o como una máquina hablando ustedes lo pueden ver en las últimas entrevistas ya no es el Carlos Salinas de Gortari de 1992 o 93 cuando se robó todo aquí en México y vendió una empresa que era de todos los mexicanos a Carlos Slim Telmex fue un robo enorme hasta la fecha con Carlos Slim lo 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 podemos ver todos los días también una persona que tiene tanto dinero no sabe hacer no sabe ni qué hacer con él y una persona que obviamente ha robado a millones de personas con sus tarifas y también ha corrompido las autoridades y ha asesinado a millones o mandado a asesinar a millones obviamente para mantener el poder de esa empresa y si no son millones si son miles obviamente pero obviamente Carlos Serlín no es directamente el asesino él tiene mucha gente detrás de él y muchos presidentes tienen a mucha gente detrás de él para que les hagan los trabajos sucios y se lleven ellos mismos el pecado y se van al infierno por eso esas personas que ustedes ven en el poder del mundo en los poderes del mundo se mantienen frescos y se mantienen prácticamente a veces casi sin pecados porque son personas que pertenecen a sectas satánicas y sectas demoníacas y sectas de ocultismo donde aprenden a utilizar muchas técnicas para evadir los castigos divinos aunque ellos tengan unos poderes venidos de pura explotación y puros asesinatos y puros robos y pura corrupción entonces si ustedes utilizan sus equipos de telefonía venidos de Carlos Slim o de Telmex y de ese tipo de industriales satánicos compren lo mínimo si ustedes necesitan hacer una llamada pongan 20 pesos por ejemplo 20 pesos mexicanos en su crédito y hagan su llamada punto y se acabó porque si ustedes le ponen 200 pesos se los van a robar como bien lo hemos comprobado muchos mexicanos una y otra vez durante años y años y años va a desaparecer su crédito y para que ustedes consigan por medio de abogados y demandas que les devuelvan el crédito que les roban no se los van a devolver igualmente en los bancos en las cuentas incluso de débito igualmente no se los van a devolver ustedes van a tener que volver a pagar abogados y es el cuento de nunca acabar muchas veces nunca les van a devolver nada entonces si es posible analicen todos estos aspectos y tengan la vida más sencilla que se pueda y no consuman lo menos que puedan no sean consumistas tontos o no sean consumistas enfermizos analicen lo que ustedes compran y si realmente lo necesitan para vivir y que tanto lo necesitan para vivir no es lo mismo como les he dicho tener lo más básico en la vida estar lleno de cosas innecesarias todo el tiempo que después las tiran en Europa yo lo he visto muchas veces hay mucha gente que compra kilos y kilos de comida y los meten al refrigerador igual en Estados Unidos y ahí se pudre y mes tras mes es lo mismo porque no se lo comen no se lo pueden comer porque es demasiada comida y la tiran a la basura cada 15 días cada mes pero ellos están acostumbrados a tener lleno el refrigerador de comida cuando hay tanta gente que ni siquiera tiene para comer eso tengan siempre esa costumbre que Jesús nos demostró y nos puso el ejemplo de ser muy muy sencillos y lo más sencillo que puedan lo más sencillo que puedan desde su alimentación su ropa sus muebles su casa o su departamento o su auto mientras ustedes mantengan esos mandamientos y sean sencillos y perdonen todo prácticamente van a seguir el ejemplo de Jesús tal vez no van a ser ustedes y van a tener los poderes de Jesús o el Mesías pero si se van a ahorrar muchos problemas y muchos pecados y su alma va a estar siempre en un plano muy elevado y muy iluminado para no ir al infierno las mismas brujas y los mismos brujos o satanistas lo primero que les van a preguntar cuando ustedes quieren hacerle un trabajo de brujería a alguien es si esa persona es un cristiano protestante o ortodoxo o si es un católico pagano o si es un judío o si es un budista o hinduista porque los brujos y las brujas saben que si es una persona cristiana o realmente ortodoxa o protestante que obedece los mandamientos del levítico y además no mata perdona todo y es muy sencillo es prácticamente imposible que lo manden al infierno o o o que lo eh que lo afecten de una manera espiritual ¿si? eso yo lo lo he sabido por mucha gente que manda hacer trabajos de brujería a otros para vengarse de algo o por envidia por simple envidia y lo primero que preguntan los brujos y las brujas es eso si son cristianos ortodoxos verdaderos o protestantes o si son solo católicos e idólatras y paganos hinduistas o o islamistas o o judíos incluso entonces es mejor seguir al mesías en su ejemplo y ser sencillos y de esa manera vamos a tener siempre eh un 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 margen de error mucho menor eh hablando en el aspecto espiritual ¿si? si ustedes cumplen los mandamientos de Levítico sin matar a nadie como Jesús y si son sencillos lo más que puedan ¿si? y si tienen cuidado en lo que comen en los medicamentos en los cosméticos ¿si? en las mezclas si practican la abstenencia sexual por años cuando no les funciona una relación amorosa con alguna novia ¿si? entonces ustedes van a tener obviamente un margen de error mucho más chiquito para no pecar eso es obvio eso se los comparto de manera gratuita ¿si? como un cristiano y como Jesús lo hubiera hecho como una persona que verdaderamente eh busca salvar almas del infierno y busca ayudar a gente para que no se condene y no sufra pero hay personas que son totalmente lo opuesto a Jesús tengan cuidado con esas personas sumamente mentirosas sumamente egoístas sumamente crueles sumamente infieles y sumamente eh eh salvajes paganas sumamente demoníacas que no les van a a a decir nunca todo esto jamás ¿si? mucho menos de manera de gratuita o o de de amigos ¿si? por su mismo egoísmo ¿si? por su misma envidia por su misma vanidad por tratar de que ustedes sean los afectados y no ellos hay gente muy sabia y hay gente muy inteligente eso es innegable grandes científicos incluso dentro del SNSA eh como Snowden lo dijo antes de irse a Rusia a esconderse de 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 la CIA y de Estados Unidos ¿si? pero pocos hablan este tipo de detalles tan secretos y tan eh meticulosos ¿si? que muy poca gente eh se pone a analizarlos mas sin embargo la mayoría de las mujeres lo saben ¿eh? eso es lo impactante de las mujeres saben saben perfectamente los secretos que tienen en el ocultismo y en la brujería y en la comida y en los medicamentos y en los cosméticos y en el sexo y el CARP y la neurociencia y el cambio de espíritus ¿si? y manipular el habla y los movimientos de los niños y de los animales pero no lo dicen no lo aceptan mas sin embargo si quieren que las proteja los tontos para que se maten siempre por las mujeres y ganar siempre a las mujeres ¿si? por eso las mujeres son las más peligrosas definitivamente ¿si? y las más pecaminosas de toda la historia definitivamente analizando toda la historia de la humanidad desde el mundo antiguo y desde los tiempos bíblicos y son las que tienen más poder sobre los hombres obviamente por el sexo ¿si? y por la comida también por los cosméticos también los perfumes y los medicamentos que muchas veces son como yo les digo para seguirlos embrujando a ustedes o incluso para matarlos ¿si? y si su espíritu no está bien pues los mandan al infierno si su espíritu no ha sido purificado por el Mesías aunque todos hemos pecado de algo los mandan muchas veces al infierno cuando mueren esa es la realidad a mi no me gustan los engaños ni las mentiras y por eso me han odiado y aborrecido muchas mujeres 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 bellas blancas buenas morenas feas gordas o flacas es igual todas las mujeres me odiaron por ser un verdadero cristiano y obedecer los mandamientos y hablar y hablar la verdad nunca les fui infiel a ninguna novia que tuve o a ninguna amante nunca le fui infiel espero 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 que ustedes tengan sus precauciones y se pongan a analizar todos estos detalles y les sirva a ustedes y a su familia y a sus seres queridos y les vuelvo a recomendar sigan el ejemplo del Mesías hasta la última hasta el último aliento de su espíritu hasta el último momento de su existencia no se alejen de los mandamientos de Yoba y no maten a nadie y perdonen todo y sean sumamente sencillos lo más sencillo que puedan y si pueden practiquen la abstenencia sexual por todo el tiempo que puedan si es posible por años solamente tengan relaciones sexuales para tener un hijo el amor se lo pueden dar ustedes a una pareja de muchas maneras no nada más por medio del sexo el amor se lo pueden dar ustedes a una mujer cuando una mujer lo aprecia y vale la pena por medio de un consejo de un abrazo de un beso de un detalle si una mujer no aprecia eso es porque en realidad no vale la pena no vale la pena de una mujer lo que les exige a ustedes es el dinero la riqueza y los placeres sexuales todo el tiempo es porque no vale la pena esa mujer de verdad son mujeres que no les van a ustedes a dar nada bueno más que pecados problemas gastos y muchos probablemente muchos adulterios también ahora hay mujeres que cambian espíritus también como se los he advertido ustedes entonces imagínense que ustedes van a estar teniendo sexo con una mujer que cambia su espíritu o presta su cuerpo quien sabe a quien yo no se si se pueda meter el espíritu de un hombre en el cuerpo de una mujer imagínense que asco tener relaciones con su pareja cuando en realidad su pareja tiene el espíritu de un hombre dentro de ella imagínense los pecados que les van a producir a ustedes y el asco que es eso entonces tengan mucho cuidado con las mujeres y con sus secretos igualmente en la comida les pueden ustedes poner cuando se enoja una mujer a ustedes les pueden poner desde sangre de superior mezclado o materia fecal o semen o plantas tóxicas venenosas que los van a enfermar y los pueden matar o les pueden poner incluso venenos o químicos radioactivos las mujeres cuando se enojan cuidado con ellas pierden el equilibrio muy falso y las mujeres y hacen unas barbaridades incluso contra los niños yo he sabido de mujeres que matan a sus propios hijos y se los dan a tragar a sus propios padres sin que se den cuenta en la comida en carne molida por una venganza llegan a hacer eso muchas mujeres en realidad se van a los demonios como dice el antiguo testamento como dice el mismo levítico y de ahí aprenden muchas mujeres a hacer brujería y a trabajar con demonios que son muchas veces los ídolos de la iglesia las virgencitas y los angelitos y los santitos y los niños milagrosos esos son los demonios aunque ustedes no lo puedan creer entonces tengan tengan mucho cuidado con esas técnicas de la mujer y de la brujería sigan el ejemplo de Jesús hasta el final no importa lo que les hagan pero no hay mayor recompensa que ser testigos del espíritu de Jesús y de el Dios verdadero de Yahvé o de Job sus milagros son reales yo los he experimentado y nunca los voy a llegar sus mensajes son reales también y sus apariciones son reales también sus profecías también son reales cuando nos toca tener alguna visión o profecía incluso ustedes en cierto momento extremo pueden llegar a hablar con la voz de Dios se mete Dios a su espíritu o se conecta con su espíritu y sale la voz de Dios por su boca a mi también ya me tocó tener una experiencia así y es una especie de posesión de Dios en su propio espíritu es una conexión eso eso lo he comprobado también yo y lo dice también en la misma iglesia que Dios habló por la boca de los profetas pero con la voz de Dios cambia la voz a un tono extremadamente grave pero hablando la justicia la verdad como Dios la manda no hablando mentiras de esa manera sería una posesión demoníaca y uno siente verdaderamente que está hablando o siendo un 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 vehículo o un instrumento de Dios cuando sucede eso o una posesión divina cuando le sucede a uno eso son experiencias que yo se las comparto sin ninguna vanidad simplemente para que ustedes no duden que todo eso es real y existe no, no es no es un engaño ni una mentira ni una fábula hay muchas muchas maneras de de comprobar el mundo espiritual si hay muchas maneras de 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 ver y aceptar la existencia de Dios también y también la existencia de los demonios y la existencia de la brujería en la mujer desde el jardín del Edén también es innegable todo eso innegable yo lo he comprobado una y otra vez desde que yo era un indio hay 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 cosas también sumamente difíciles para negarlas si ojalá lo analicen y le sirva todo esto y les agradezco por escucharme en mis mensajes y en lo que yo les pueda ayudar estoy dispuesto como un cristiano de una manera honesta y de una manera sencilla y de una manera humanista y esas esas es las vivencias que yo quería dejarles a ustedes a los que me ven o a los que me quieren escuchar igual que muchos hemos dado testimonio sobre ese Dios y sobre ese hijo de Dios que muchos no lo aceptan que es el Mesías no hay otro no hay una experiencia que se le pueda igualar a los que hemos tenido encuentros con ese Mesías y también con su con su Padre con su Dios o con el único Dios para muchos de nosotros son cosas muy difíciles de creer yo lo acepto pero creanlo no hay engaño es una realidad el mundo espiritual es una realidad que se le pueda Gracias.